Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo que la verdad tengo ganas de hablaros referente al tema de toda la polémica que está habiendo, un escándalo, que si VPN es, que si el formato, que si el competitivo, que si gente usa Wallhack, que si reverse boosting, una auténtica locura la verdad, una auténtica locura, pero también me gusta hablar de ese tema porque obviamente acapara digamos la zona entre comillas competitiva que hay en Warzone, como ya sabéis el viernes empezó la serie mundial de Call of Duty Warzone, en la que obviamente se divide Norteamérica y Europa, no es un mundial de Warzone, dejarme recalcar que yo no sé por qué todos los youtubers, todos los creadores de contenido dicen que es el mundial de Warzone, no es ningún mundial de Warzone porque no hay gente de Asia, no hay gente de Oceanía, no hay gente de Australia, no hay gente de Latinoamérica, que de hecho creo que de Latinoamérica sólo puede competir gente de México, si no voy mal, es una serie mundial en la que se divide Norteamérica, se divide Europa, ninguno de estos digamos regiones pelean entre ellos, son torneos totalmente distintos, Europa tiene su torneo con europeos, Norteamérica con sus norteamericanos, así que no es ningún mundial, por favor no digáis que es un mundial porque no es un mundial. Segundo, una de las razones por la que Call of Duty Warzone no es competitivo, volvemos a lo de antes, el qualifier de la World Series, como ya sabéis ha salido una playlist, digamos una lista de partidas que sale en Warzone, que básicamente pone World Series tríos, básicamente digamos que es una playlist en la que la gente que juega ahí está registrada en la página de Game Battles, obviamente se irán registrando todos los números que vaya haciendo durante las partidas. El formato es una auténtica basura, para comenzar el formato es una auténtica basura, ya sabéis lo que yo opino es referente al tema de competitivo, para mí nunca ha sido competitivo Warzone, nunca va a ser competitivo y más teniendo estos formatos, no tiene ningún sentido, pero vamos a hablar del formato, formato de tríos, el cual no entiendo por qué, si es el formato de tríos, por qué cuenta las 10 mejores partidas individuales de una sola persona de lo que viene siendo el equipo. No tiene mucho sentido, por lo cual todo el mundo que ha estado haciendo, ha estado jugando dos personas con la persona que quiera hacerse muchas kills para puntuar, porque ya sabéis que dependiendo también de cómo quedes en la partida, si ganas tienes un multiplicador de por dos, más los puntos de cada kill que es un punto, y cuenta las 10 mejores partidas, por lo cual lo que suelen hacer es, si un equipo de tres tiene que hacer las 10 mejores partidas individualmente, pues dos de ellos hacen support a esa persona hasta que se hagan las 10 mejores partidas con win y después pasan al segundo jugador y así constantemente. ¿Qué pasa? Que al hacer esto en un formato publiquero y abierto a todo el mundo, pasa lo que pasa, que pueden entrar parte de tu comunidad a darte boost básicamente de kills, como ha pasado en un equipo español. Puedes utilizar VPN y me extrañaría mucho que supiese Activision si estás utilizando VPN o no, la verdad, me extrañaría mucho. A lo mejor en Norteamérica sí, en Europa obviamente me extrañaría un montón, porque no tiene ningún sentido, la verdad, sobre todo aquí gente en España, no tiene sense. Después está el tema de gente que sale de la nada, que obviamente se quiere hacer un hombre, quiere intentar optar a ganar dinero, porque es normal, ya sabéis que son premios de hasta 300.000 dólares por torneo, en la región de Norteamérica está 300.000 dólares, que son 100.000 dólares o 150.000 dólares para la partida de solos y 150.000 o 200.000 dólares, si no voy mal, para lo que viene siendo el torneo de tríos. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente, cuando hay tanto dinero por medio, pues la gente va a lo que va. Encima, en un formato en el que es totalmente abierto, pasa lo que pasa, yo ya sabéis que estoy totalmente invitado como capitán, yo ya había competido anteriormente como capitán también de la World Series, estaba en Twitch Rival, siempre me invitan por parte de Activision y si no es por parte de Twitch, y obviamente yo sí voy a competir en la World Series, que ya sabéis que estoy poniéndome un poco, digamos, en forma, entre comillas, jugando Caldera, porque yo Caldera prácticamente no lo juego, pero ya sabéis que mi equipo va a ser Tohor y Peluca, el equipo con el que ganamos el Iron Trials de Warzone de la Twitch Rival, y es lo que os digo, al fin y al cabo va a salir mucha gente porque el formato es totalmente abierto, no va por invitación, y también por eso también no va a ser competitivo nunca Warzone, porque siempre va a estar cerrado un cierto porcentaje de esas plazas a spots invitacionales. Hay gente que seguramente no sea muy buena que le inviten, y hay gente que seguramente sea muy buena y la inviten también, que eso tampoco es que sea nada del otro mundo, pero cuando tú quieres hacer una competición, cuando tú quieres que un juego sea competitivo, pues tienes que intentar que sea lo más igualado, que todos tengan las mismas oportunidades de clasificación. ¿A qué me refiero con esto? A que lo más parecido, por ejemplo, para clasificarte a algo competitivo podría ser Fortnite, por ejemplo, está muy bien hecho, el tema de las Rankeds, tú tienes tu división, en base a la división en la que estés puedes optar a, digamos, a clasificarte, creo que es a un torneo en el que son semifinales, finales, y después te clasificas a la final de ese torneo, pero juegas contra gente de ese mismo rango. En cambio, en Públicas, ¿qué pasa aquí? En Públicas, como no hay ningún tipo de división, no hay ningún tipo de rangos, cualquier persona del mundo que se cree una cuenta puede participar en el torneo de la World Series. Claro, puede pasar ahí de todo, se puede pasar de todo, como lo que está pasando hasta ahora, lo que os digo, VPNs, gente que no la conoce nadie, que de repente es buenísima, que se hace 70 kills, 60 kills, el tema de reverse boosting, el de hablar con tu comunidad para que se metan las mismas partidas que tú y que te den kill ellos. Al fin y al cabo, eso es una auténtica locura, es un disparate. Espero que de este formato aprenda Warzone y de cara a Warzone 2 esperemos que metan esas Rankeds con esos rangos, digamos, por división. Y a partir de ahí, obviamente, pues se puede hacer, digamos, clasificatorios a lo que viene siendo la World Series. Pero obviamente, como os digo, es un juego bastante casual, en el que les da igual, digamos, entre comillas, el competitivo, porque si le gustase el competitivo, lo harían bien. No invitarían siempre a ciertas personas, incluido yo, ya lo digo, incluido yo. Yo siempre he sido invitado y entre injusto y injusto, entre injusto y justo, obviamente, no voy a decir qué es, pero para mí, si quieres hacerlo competitivo, sería injusto, ¿sabes? Que invitase siempre a una persona, a un spot, el cual se le puede dar a una persona que realmente sí que se lo merezca, que se clasifique, que se le ocurre, que vicia el juego, que es como tendría que ser el competitivo. Pero bueno, lo que os digo, de cara a Warzone 2, veremos cómo termina esto también de la World Series, porque va a ser una auténtica locura. En Norteamérica creo que está pasando más de lo mismo, sobre todo más en Norteamérica el tema de las VPNs, porque creo que se puede utilizar en muchos más servidores. Aquí en Europa no tenemos tantos servidores como en Norteamérica, pero aquí igual también se utiliza, ya no solo eso, el tema también de lo que hemos dicho antes, de Reverb Boosting, o de que la propia comunidad se mete en tus partidas a darte kills. Veremos cómo acaba, pero es una locura, la verdad. Ya sabéis que el torneo es el 6 de septiembre. Digamos que estamos en la primera fase de la clasificatoria a la World Series, que es básicamente mediante públicas. Después se van a clasificar 40 equipos, tanto de Europa como de Norteamérica, a la fase, digamos, casi final, que de ahí saldrán 5 privadas. Desde esas 5 privadas los 20 mejores equipos se clasificarán a la fase final 100%, que es ahí donde estoy yo con otros compañeros que tenemos spot para la World Series, y ahí serán 40 equipos por privadas. O sea, está bien, los dos últimos formatos están bien. Son privadas, perfecto, el primer formato de esta primera parte de Qualifier es una auténtica ida de olla. Y lo que os digo, yo el 6 de septiembre estaré jugando la World Series. Estamos ahí jugando torneos semanales, jugando contra gente que obviamente se está intentando clasificar, que está clasificada, que va a jugar 100%, por lo cual para ir pillando un poco de ritmo, ya sabéis que también la World Series va a ser en la nueva temporada de Warzone. O sea, podréis, posiblemente, el meta que se esté jugando a lo mejor no es el meta. Cambios del mapa a lo mejor seguramente no estén, bueno, los cambios que hay actualmente en el mapa a lo mejor los que vayan a meter la siguiente temporada, pues son otros. Por ejemplo, las privadas que hay actualmente también es una auténtica locura. Ni siquiera está Fortunski. Todo lo que hay en públicas de Caldera ni siquiera están privadas. Por ejemplo, no podéis utilizar el tema del transporte de los raíles, en plan de que os metéis dentro de los túneles de abajo, que están en un círculo amarillo en el mapa, y os podéis ir a cualquier dirección del mapa. Pues eso, por ejemplo, en privadas no está y es súper importante el tema de los... Yo no sé cómo llamarlo vosotros. Transportos, teletransporte, viajes rápidos, viajes rápidos lo podemos dejar. Es una cosa que, por ejemplo, en privadas es hiper mega necesario, sobre todo a la hora de rotar, es muy importante. Y, por ejemplo, nosotros que quedamos en una zona en la que siempre vamos a ese punto, no tenemos ningún tipo de método de rotación, digamos, de viaje rápido. En este caso, seguramente. En la World Series sí, porque como ya sabéis también, la World Series se hace mediante una pública que va por Wild List. O sea, van a meter todos los participantes, mediante su Activision ID, en una Wild List, la cual, a la hora de buscar, cuando nos den ellos el OK, dirán, oye, podéis buscar ya, podéis empezar a buscar, tríos. Nos van a meter directamente en la misma lobby a todos. Y a partir de ahí, pues ellos controlan la lobby. Obviamente, al ser una pública, todo lo que tenga la pública. Lo vamos a tener nosotros. En privadas no se pueden hacer, porque lleva dos años que las privadas no tienen ningún absoluto sentido. O sea, literalmente, no va a la par de lo que es la pública de lo que jugáis vosotros a menudo. No tiene ningún sentido. Y llegó a haber un momento en Verdanks que incluso las estadísticas de ciertas armas eran totalmente distintas en privadas a lo que eran en públicas. O sea, un disparate. Esperemos que en Warzone 2 eso sobre todo mejore. Tanto los formatos, metan ranked, que las metan bien, por favor, que las metan en plan que sean normales y corrientes. Normales y corrientes. No sé, en plan del estilo Apex ya, con estilo Apex o estilo Fortnite me vale. O sea, para ir empezando, al menos lo que sea. Para ir empezando un poco, al menos, el tema del competitivo. Y obviamente el tema de las privadas, un modo espectador, menos bugs, que vaya todo a la par, que no haya tantos problemas. Porque si no, va a pasar lo que está pasando ahora. Y obviamente, pues, si la gente quiere ver competitivo de Warzone o quiere realmente Activision tener algo competitivo de Warzone, van a tener que empezar por hacer algo competitivo realmente, ¿sabes? Algo competitivamente hablando. Así que, nada. Eso ha sido el vídeo de hoy. Diez minutillos de charla. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que yo, el tema de competitivo, yo estoy totalmente retirado a nivel profesional. Carlos Dutti y Warzone no es profesional. No hay pros. No hay competición. No hay una liga regular. No es competitivo. Y ya sabéis el porqué de todo esto. Así que, no sé, me gustaría vuestra opinión. Me gustaría saber vuestra opinión por los comentarios. ¿Qué os parece todo esto? Toda la polémica que he estado viendo, todo el escándalo, el tema del formato, el tema de las privadas, todo lo que os he estado comentando. La verdad, me gustaría que lo comentaseis por los comentarios. Y ya sabéis, el 6 de septiembre, nosotros sí que jugamos Tojo, yo y Peluca en la World Series. Veremos qué tal sale, la verdad. Venimos con... Bueno, yo al menos vengo con menos ritmo de lo normal, porque yo ya sabéis que estoy más variante streamer, variante content que otra cosa. Pero, bueno, intentaremos darlo lo mejor posible. Intentaremos ir a ganar, como siempre. O sea, tengo que tener siempre que tener mentalidad de ganar. Y lo que salga, estaremos ahí el 6 de septiembre dándole. Y justo cuatro días después nos iremos a Los Ángeles a probar el modo Warfare 2. A lo mejor Warzone 2 y quién sabe más. Y nada, lo que os digo, me podéis dejar por los comentarios cualquier cosa. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un buen me gustazo, un buen licazo si has llegado hasta esta zona del vídeo. Y nada, si no estáis suscritos, recuerdo que podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Activar la campanita para que os notifique cuando subo un nuevo vídeo. Y nos vemos por los directos, gente. Hasta la próxima. Adiós. Todos están dentro del edificio. Warzone, brother. Warzone. Me ha visto el de la derecha. Pero yo también le vi con otro aquí a la izquierda, en la casita esta. Voy a marcarlo. Después puedo pillar el globito, yo creo, para rotar. Uf, esta zona no me gusta mucho, tío. Doble piso. Tío, no me gusta la iluminación de este mapa, tío. Me parece una mierda brutal. Me parece la iluminación de mierda, tío. No veo nada, tío, literalmente. O sea, me cuesta ver, tío. Me cuesta ver una barbaridad, tío. Eso que tengo el brillo bien, ¿eh? Uy, se ha comido una mina, uno. ¿Sabéis quién ha sido? Es el de aquí, el de Philz. Vamos a por ese, vamos a por ese. O sea... Joder, he fallado yo balas ahí, tío. No voy a poder ir ahí, ¿verdad? ¿He tirado el globo? No, no lo he tirado, tío. Justo cuando me ve el globo me aparece por la izquierda, tío. Aquí falta el que se ha comido la mina. Voy a esperar, tío, a que se vaya a la zona. He muerto aquí. ¡Ay, qué pena! Sí, casado. Gracias, Talón, también por esos 9 meses de Prime, hombre. Muchas gracias por apoyar al canal. Thank you, thank you, panín. Que no se ve, imagínate en play. Yo igual, en play, si es lo mismo. La iluminación no es una mierda. Es el que me ha matado. ¡Coge, coge! Estás de coña, tío. Estás de puta coña, cabrón. This is unbelievable, guys. ¿Dónde se están pelando los carapitos estos, tío? Vamos a coger los prismáticos. Arriba del todo no es. Tiene que ser por la casa. No tiene sentido que sea otro sitio. A ver si le veo de refilón. Ah, lo he visto arriba, tú. ¡Holy! Lo he visto ahí arriba, tú. ¡Mama yema, tú! Está muy lejos, chicos. Si tuviese un globito ahora, me iría volando, tío. ¿El globito aquí adelante? Sí. Voy a coger ese. ¡Ojo! Andes, ni cortiza ahí con ese raideíto. Me cago en la puta, tío. Ni un segundo puedo mirar el chat, tío. Es increíble. Echalas por el reillo, hombre. Bienvenidos a todo este parcel. Espero que haya ido bien o bien directini. ¡Holy moly! Coño, que me ha cojo. ¡Ah! Saca de mono, tío. Esto creo que es el que maté en... Al que maté atrás, tío. Allí a la izquierda. Está parado ahí. Ha cogido globo. A ver qué hace. Ponte paracaídas. Ponte paracaídas. ¡Oh, no! ¿Por qué? A una balita se me fue. Mira por los de la derecha. Que tienen... Hay mínimo dos personas. Mínimo. Diría que incluso tres. ¡Joder, tú! Bueno, mal. Que el sniper no mata de una ya. Esto es, corre de aquí. ¡Corre! Ech, mira por él. Se lo merece. No, que tengo panel. Porque no tengo... Eso. Lo que voy a decir. Porque no tengo... Ah, bueno. Claro. Me quitaron... Me quitaron mis jeringas, tú. Me quitaron mis jeringuitas. Me voy a ir volando de nuevo. Voy para la parte. Mira, ahí le veo a uno. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto ahí? Me falta la polla, tú. Y nos vamos de nuevo. Le pasan por ver mucho zorro. ¿Quién coño me está disparando de nuevo, tío? Me ca... Aquí arriba. Veamos. ¿Dónde está el caranep? Nepe, nepe, nepe. ¡Va por él! ¡Va! ¡Vete para abajo! ¡Vete para abajo! ¡Vete para abajo! ¡Va! Otro Zogoro, tío. De verdad. Es que pesada la gente intentando emitar a Zogoro, chicos. O puedo subir por aquí arriba directamente, ¿no? Tío, eres porque es mejor. No tenía jeringa, ¿verdad? ¿No te gusta el arma guerra? No me gusta, tío. Me parece muy irregular, macho. Al menos para tecleratón no me gusta, macho. No me gusta. A lo mejor que en alguna configuración me va mejor. Igual que me pasó con la Marco. ¿Os acordáis que con la Marco os decía yo que no... No me gustaba mucho. Y después con otra configuración me acabó gustando. Escucha disparos a mi izquierda. ¿Dónde? Pues claro. Para saber dónde, ¿sabes? Tiene que ser por ahí de fondo 100%. ¿Cuántas cajas caen? Por curiosidad. Solo una, bro. No cae nada más. Gracias por ahí, Marco Prada, loco. Muchas gracias por ese mediañito también. Estoy poniendo el canal, hombre. Thank you, thank you, my pana. Muchas, muchas thank you. Es imposible que no haya nadie aquí en derecha, tío. Si venían peleándose. Si venía peleando esa gente en derecha, tío. ¿Cómo? Mala suerte, bro. Mira, si está caído aquí es porque alguien la ha matado por derecha. No, no, no hay otra. Mira, este era. Mira, es que es muy fácil de predecir esas cosas, chicos. Hostia, que tiene un globo portable. Trae, 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 trae. De locos, tú. Oye, va, ¿me puedes deslizar? Gracias, gracias. Thank you so much, personaje. Bueno, un aéreo. Oh, mira, de free. Tengo gente a mi izquierda que tienen que saltar. Voy a intentar cortarles mientras vuelan. Va a tener que volar, ¿no? Madre mía. Lo de la KG no tiene nombre. Me gustaría ir a esa casa de la izquierda, esta en zona. Aunque ha quedado una caja aquí cerca, así que posiblemente haya gente por aquí. Por aquí tiene que haber uno 100%. ¿Dónde? Pues we don't know, guys. We don't know. Vamos, la caja está aquí. Y no me cuenta la kill. Que asco me da la gente con antidisturbios y escudos, lo juro, tío. Me da mucho asco, eh, chavales. Hay gente guarra y... ¡Oh, mi puta madre, tú! A ver, ¿dónde hay gente? Vale, vamos a hacer una cosa rápida. Vamos a marcar. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. ¿Dónde podemos ir? Zona más abierta. Aquí, esta zona está aquí adelante. Está bien, yo creo. Uf. Ahí no están dentro, ahí no están dentro. Me gustaría esta zona de... Me gustaría esta zona. Sí. Zona céntrica, tío. Creo que tengo un tío ahí. De verdad no sé si tan buena... ¿Cómo de buena es esta zona, eh? No me gusta esta zona, ¿no? Voy a rotar para izquierda. Tiene que salir uno por izquierda, 100%. De naranja. Tengo otro debajo de... El puente ha batido, bien. Falta el de izquierda. Tiene un aéreo. ¿Veis? Falta el de izquierda, 100%. Falta gente por torre que venía de frente. Vamos a recargarle la armita. Me queda uno aquí y dos. Y los otros dos tienen que estar en derecha, 100%. Vale, me cierra bien. Mi problema es la espalda, tío. He visto. Vale, tengo uno localizado. Me faltan dos. No lo va a rematar, ¿verdad? No lo va a rematar, ¿verdad? Qué bueno es el racismo. Qué bueno es el racismo. Qué locura, tío. Vaya asco de racha, tío. Vaya asco de racha, tío. Queda uno. O sea, ha muerto el de mi izquierda que lo han rematado... Lo ha rematado uno, tío. Lo ha rematado uno por mi izquierda, chavales. Tiene que estar abajo ahí. Me falta el otro, tío. Que no sé dónde cojones está, macho. Se reí y me lo quitan, tío. Es increíble, macho. Han disparado por medio, ¿no? Ataque aéreo de precisión, enemigo. Alerta. He visto ahí. Estás muy, muy muerto. Estás muy, muy, muy muerto. ¡Tú! Esta partida de 30 kills, fácil, ¿eh? Me han robado dos o tres los cabrones como... Como, vamos. ¿Videos de armas? Yes. Subiré. Para mí, Cristiano, Blavky. Para mí, Cristiano. Los racimos son una mierda, eh. Os lo juro, tío. Yo creo que los racimos son las peores rachas... O sea, el racimo es la peor racha junto a la que hay en vanguard de bombardero que he visto en mi historia de Call of Duty. Os lo juro. Son las peores rachas que he visto en mi vida de Call of Duty, tío. Aquí en Warzone... Bueno, y en modo de Warfare, obviamente. Y la de Vanguard, la del bombardero, me parece penosa, tío. O sea, abates a un tío, lo tiras y no eres capaz de rematarlo. Flex, jeje, moco, flex, jeje, moco, flex, jeje, moco, esto por la win. ¿Qué coño? Vamos a meter.